El Ejército Nacional cuenta hoy en día con uno de los máximos historiadores castrenses del país. Los periodistas del programa Vamos Colombia lo visitaron en su casa y evocó todo su trasegar dentro de la institución militar. En abril de 1969 comenzó el sueño militar del hoy retirado general Álvaro Valencia Tobar, quien decidió hacer parte de la institución gracias a la vocación que le acompañaba. Fue cuando ingresó a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde, como él mismo dice, vistió las prendas más bellas que se puede tener en el Ejército Nacional, las de Cadete. Afirma que no hay un equivalente que servir a Colombia con el uniforme puesto. Todo se ha recorrido por distintos climas, por distintas regiones, bajo distintas circunstancias, afrontando peligros, riesgos, climas malsanos, pero también periodos de tranquilidad en las guarniciones de ciudad. Desde que inició su carrera militar a los 15 años de edad se comprometió a llegar al máximo honor, el de ser general de la República, donde él se visualizó. Hoy en día es uno de los hombres insignias del Ejército. Perpetuar los valores institucionales, los principios, las virtudes, los deberes que caracterizan la ética militar. Recuerda su ingreso a la institución militar donde por su aspecto físico casi no puede ingresar, pero el apoyo de su padre fue fundamental para hacerlo. Es la realización de un sueño. Yo desde muy niño vestí boca a la posición de las armas. Y cuando ingresé a la escuela militar para mí fue un éxito muy grande porque fallé en los exámenes físicos. No reuní ni el perímetro torácico, ni la natura, ni la edad. Este hombre estuvo al frente del batallón Colombia que participó en la guerra de Corea entre junio de 1950 y julio de 1953. Su trabajo nunca se vio truncado a pesar de un atentado que recibió en octubre de 1971, donde resultó herido. El general Valencia Tobar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional, quiere enviarle un mensaje a los hombres y mujeres que hoy en día integran a la institución. Colombia espera de ustedes, muchachos. De ustedes, quienes en alguna época yo tuve el honor de comandarla. Brindan este tributo final de todas sus cualidades, de todos sus empeños, en lograr que la paz se consolide. Y Colombia puede hacer lo que fue en épocas pasadas. Este oficial de origen santandereano, quien descansa en su hogar, aún continúa elogiando al Ejército Nacional con sus escritos. No obstante, se le conoce como una biblia de la historia castrense.